hola amigos y bueno les voy a hacer el tutorial de valparaíso más menos más menos como yo la toco como se la escucha al gitano en sus discos y bueno lo primero es que la afinación es normal en la guitarra y hay que usar un cejillo en el cuarto espacio ok a veces yo lo uso en el quinto pero ahí va a depender de la voz de cada uno ok bueno lo más importante de esta canción es la intro importante en el sentido de que quizás es lo que más le complica a algunos amigos y por lo tanto le voy a poner más énfasis a esa parte porque después ya es un ranqueo de valse sabido nunca de su historia un día nací aquí sencillamente el viejo puerto viquiló mi infancia ok entonces vamos con la intro la intro bueno yo voy a decir que un la menor aquí todos sabemos que en el cuarto espacio esta postura como de la menor es un dos sostenido menor pero para qué vamos a rearmar el asunto porque después le cambiamos el cejillo y hablamos de otra nota entonces para efectos prácticos y de simplificar esto vamos a decir que esto es la menor y que este es mi mayor que este es un do que este es un sol que este es un fa etc ok entonces lo primero vamos a hacer el arpegiado el primer arpegiado es en la menor y suena la sexta junto con la primera y después suena la segunda la tercera así ok entonces viene así después hace lo mismo pero sin el bajo entonces hace ok entonces después vuelve a hacer esto pero en la segunda en la segunda parte hace algo distinto así que vamos a hacer así hasta ahí es igual pero en la segunda vuelta de cuando hace un bajo cierto porque hace un bajo y ahí viene esa vuelta bajo de nuevo y en esta vuelta hace algo distinto aquí lo que hace es la primera al aire la segunda en la segunda en el tercero y la segunda en el primero entonces hace esto rápido son así ok después viene un mi mayor aquí suena la sexta con la segunda juntas y luego la tercera segunda primera y ok ya tenemos la primera la primera línea digamos de la de la de la introducción aquí hace algo distinto yo he escuchado varias versiones ustedes se la pueden saltar después yo la verdad que cuando la cantaba me di cuenta después de que yo me saltaba esta parte hace esto hace vuelve a hacer el después que está hace un la menor de nuevo hace un la menor de nuevo cierto con la misma vuelta y ahí aquí hace un bajo que es la quinta ahí me de un mi mayor ok entonces yo les voy a ir escribiendo acá lo que lo que se va haciendo pero hace tercera segunda todo eso con la quinta Después de esto Bajo la sexta Tercera, segunda, primera Hace un do mayor Pero la cosa interesante es que en este do mayor Hace el mismo aspejeado que hacía al principio en el la menor Que era Pero ahora como está en un do mayor, mire cómo suena ¿Ok? Entonces hace lo mismo, exactamente lo mismo Pero con una postura distinta En este caso un do mayor ¿Ok? Suena como Fígaro eso ¡Fígaro! Bueno, y hace Sol Pulsando la sexta y la primera ¿Ok? Esto es lo mismo que al principio Espera, me embolé Bajo Tercera, segunda, primera Y se devuelven hasta la tercera Como el aspejeado de Ojalá ¿Ok? ¿Ok? Entonces Lo mismo en el mi mayor Aquí es el bajo Junto con Puede ser con la tercera y la segunda Y ahora hace un mi mayor Por lo tanto cambiamos a este bajo Pulsando igualmente la segunda y la tercera Entonces tenemos ¿Ok? Y ahora viene la otra parte La segunda parte, la segunda parte de la intro Que es la segunda cuerda Ahí está Que está pulsada en el primer espacio ¿Cierto? La tocamos con el dedo donde está apretado Pero después lo sacamos Lo volvemos a poner Y así estamos Mira Esto es pulsando La segunda y la tercera Junto con la quinta Dos veces Y levantamos El dedo que yo les decía Ese dedo Lo levantamos Entonces tenemos Lo levantamos Y lo volvemos a poner Mira Solamente esas dos cuerdas Y hacemos Y hacemos el mi mayor Pulsando la sexta Con la primera Al aire ¿Ok? Primero al aire Este mismo arpegiado Desde el principio ¿Cierto? Que hicimos un par de veces Ya Pero aquí hace algo distinto Aquí hace con el Con los bajos Es que es la quinta La cuarta al aire Y pulsa en el segundo Después Sol Un sol normal Haciendo el mismo arpegiado Siempre que es Como el bajo Tercera Segunda Primera Y se devuelven Es siempre lo mismo O sea No siempre Pero en las partes Esas que a lo mejor Yo no lo explico mucho Ustedes solo se van a dar cuenta De que es como natural Que partimos Y esta mano Está como que siempre En este juego Y ahora viene un Fa El Fa Lo particular que tiene Es que el bajo Lo va a hacer aquí En la cuarta cuerda Ahí Ya Con el arpegiado Este que estamos hablando Cierto Que es el bajo Tercera Segunda Primera Ok E inmediatamente Después hacemos un La7 Y ahora un Re menor Y cuando llegamos A la primera Hacemos ese juego Ahí El Fa Se devuelve Y esa es la intro Esa es la intro Yo sé que tiene hartos recovecos Hartas cosas Pero yo estoy seguro De que ustedes Más o menos han entendido Fundamentalmente Aquí lo difícil de explicar Es que el arpegiado No es siempre el mismo No es como por ejemplo Cuando uno toca Temas como este Que Que esta mano Siempre hace lo mismo Entonces como que Es como lo mismo Pero en el caso De Valparaíso Va Hace Va cambiando De acuerdo A los distintos fraseos Que hace Pero fundamentalmente Lo que hay que Tratar de hacer Es de hacer esto Es El bajo Tercera Segunda Primera Y devolverse Ya Pero tiene variaciones Porque de repente Va el bajo Junto con otra cuerda Fijaros Tercera Th terminology Tercera Bueno Tercera Y Tercera Tercera Bás Tercera yo no estoy ok entonces vamos a hacer una intro y empezar a cantar entonces partimos, nos fuimos de nuevo yo no he sabido nunca de su historia un día nací allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza y vino el temporal y la lloviz bueno, así se repiten todas las tropas y el regueo es muy simple yo no he sabido nunca de su historia ahí yo le pongo algún chamoyeo pero en el fondo es mantener yo no he sabido nunca de su historia un día nací allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza bueno, eso con el tutorial del gitano Rodríguez yo voy a poner al final los numeritos la cuerda y todo ese cuento para que ustedes se guíen a lo mejor no va a ser exactamente como yo les explico porque la verdad es que es un poco difícil explicar cuerda por cuerda sobre todo con alguien tan desordenado como yo que las toca a veces de una manera luego de otra porque todo lo que yo hago en guitarra, en música, en piano en todo, lo hago de memoria entonces y claro, todo lo arpegiado todas las canciones tienen ragueos distintos tienen posteos distintos entonces es casi prácticamente imposible tocar todos los temas exactamente igual como los tocó alguna vez uno aparte que uno va cambiando con el tiempo bueno, ustedes entienden mejor que yo bueno, eso es pues no olviden de suscribirse y de dejar sus comentarios y hacer sus preguntas si es que hay algo que no les haya quedado claro sugerencias también etcétera este canal es para ustedes así que espero que lo disfruten ya que no les haya quedado claro que no les haya quedado claro